¿Qué te enamora a ti, Daniel? Dosura, que cuide. Un poco conservador. Pienso yo que me puede gozar de un hombre, de actitudes que serán masculinas. Pero no es dominar, no es ser... No, es apenas algunas actitudes románticas o de tomar la frente. Depende de cada personalidad. A mí me gusta la mujer que sea femenina, pero que tenga personalidad, claro. Que tenga una postura que sea cariñosa. Porque así vamos a sentir... El hombre, creo, va a sentir la necesidad de cuidar de ella. Es una flor, es alguien sensible. Entonces, es como pensó.